Hola a todos y bienvenido al canal de Tenorshare. El bloqueo de iCloud es una función que le permite bloquear su dispositivo Apple para que otras personas no puedan acceder a su información personal. Cuando un iPad está bloqueado en iCloud, nadie puede usar los servicios de Apple ni manipular ninguna configuración libremente. Pero no te preocupes, hoy Tenorshare traerá tres métodos para quitar el bloqueo de activación de su iPad. ¡Empecemos! Método 1. Contacte al propietario original. Si compró el dispositivo a un tercero y el dispositivo todavía está bloqueado con su ID de Apple, intente comunicarse con el propietario original y pídale que elimine el dispositivo de su cuenta. Pueden hacerlo iniciando sesión en su cuenta de iCloud y eliminando el dispositivo del servicio Buscar mi iPhone. Inicie sesión en la página web de iCloud. Haga clic en Buscar mi iPhone. Seleccione el dispositivo y haga clic en Eliminar de la cuenta. Haga clic en Eliminar. Después de unos momentos, podrá configurar su iPad como un nuevo iPad. Sin embargo, si no tiene acceso al dispositivo, puede probar el método 2. Comuníquese con el soporte técnico de Apple para quitar el bloqueo de activación de su iPad. Haga clic en Página web de Apple Soporte. Y haga clic en Contáctenos. Vaya a olvidar la contraseña de Apple ID. Elija cómo ponerse en contacto con el soporte técnico de Apple. Siga las instrucciones del soporte técnico de Apple para restablecer su contraseña. Método 3. Usar 4UK para eliminar el bloqueo de iCloud. Si busca una solución 100% efectiva para eliminar el bloqueo de activación, le recomiendo usar 4UK. El método es muy simple. Primero, descargue el software en su computadora. Puede encontrar el enlace de descarga en la descripción del video. Ejecútelo y haga clic en Eliminar bloqueo de activación de iCloud. Conecte el dispositivo a la computadora mediante USB. Después de una conexión exitosa, haga clic en Iniciar eliminación. Siga las instrucciones para hacer jailbreak a su iPad y comience a quitar el bloqueo del propietario sin contraseña. Después de un momento, la eliminación se realizará correctamente. Bien, eso es todo por el video de hoy. Espero que esta información le sea útil. No olvide darnos un me gusta y suscribirse. Es importante recordar tener cuidado al comprar equipos usados y asegurarse de que el vendedor sea confiable. Si tiene más preguntas, hágamelo saber. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.